Jugamos contra un equipo que esperamos con un sistema de juego claro, con un modelo de juego claro, replegado, que nos va a jugar directo, que juega bien segunda jugada, que hace muy buenas transiciones ofensivas, que defiende con mucha intensidad y mucha solidaridad y que nos va a costar mucho. Además, jugamos a las cinco de la tarde, donde va a hacer muchísimo calor, posiblemente el ritmo de partido sea más bajo que si jugáramos en otro horario. Bueno, todo son dificultades, pero también nosotros el Valencia tiene que vencerlas y mañana tener cuatro puntos en la clasificación. Nosotros solo contemplamos la victoria, no contemplamos en este partido y en cualquiera juguemos contra quien juguemos. Por lo tanto, centrar la atención, saber de la dificultad, ganar el partido. Es importante. No decisivo y no tenemos que afrontarlo tan poco como si fuera una final, porque no es lo lógico en el partido tres jugar finales, pero nos interesa ganar, queremos ganar por nosotros, por los jugadores, por la afición, por todos. Bueno, y a partir de aquí, pues ya veremos cómo queda la plantilla. Creo que cuando quede la plantilla confeccionada podremos hacer un análisis más detallado de si hemos quedado más o menos potenciados y, por lo tanto, pues bueno, independientemente de todo eso, repito, ya lo he dicho anteriormente, tengo una plantilla extraordinaria de la que me siento orgullosísimo de entrenar. ¡Gracias!